¡Hola! Bienvenidos otra vez a mi cocina. Estás en Crafting Geek. Ya llegó la temporada del calor. Bueno, aquí en México hace calor todo el tiempo, pero ya estás de vacaciones y es un pretexto perfecto para hacer algo rico que puedas compartir y además disfrutar. Vamos a hacer unas paletas súper deliciosas de mango. Quédate para ver cómo hacerlas. Consigue estos ingredientes. Mango, azúcar, chile en polvo y chamoy. Primero parte el mango en cuadritos. Luego métele a la licuadora. Junto con una taza de azúcar. Esta medida no es exacta, puedes ponerle más o menos según sientas que lo necesita. Lo que sí te recomiendo es que por cada mango uses al menos una taza de azúcar. Ahora, échale agua, suficiente como para cubrir el mango y licúa todo. Mientras, en el molde donde vamos a hacer las paletas, pon un poquito de chamoy y después rellena con la mezcla de mango. ¡Uy! ¡Se ve súper rico! Nada más tapamos esto y lo metemos al congelador un rato. Cuando la paleta esté lista, te recomiendo que la espolvorees con chile en polvo para que sepa más rico. Tienes que probar estas delicias. Y así de lo que ha quedado la receta, la verdad es que tuve que hacer una pausa en el video. Llegaron mis amigos y se acabaron las paletas, entonces no te las puedo mostrar aquí. Pero te aseguro que están súper ricas. Dime si las preparaste con un me gusta si te gustaron. También mándame fotos en cualquiera de las redes sociales, de preferencia Instagram y Twitter con el hashtag Crafting Geek. Y para que tengas acceso a más videos y toda esta cosa padre de los tutoriales, dale click en el logo para suscribirte y seguir Crafting Geek. Eso es todo para este episodio. Nos vemos en el próximo. Chao. También recuerda visitar el sitio web www.craftinggeek.me